y se lo dedicáramos a nuestro público. Hoy lo hacemos de esta manera nuevamente. Este es uno de ellos, ¿te acuerdas? Nígalo, que tú me quieres aún, que cada día que pasas, te acuerdas más de mi amor. Nígalo, que el amor que tienes hoy, está muy lejos de ser, lo que un día fue nuestro amor. Nígalo, que me quisiste con toda el alma, nígalo, que me quisiste con gran pasión. Nígalo, que tú lloraste igual que un niño, cuando te dije que era imposible nuestro amor. Nígalo, que de rodillas tú me pediste, que por favor te diera un poco de amor. Nígalo, nígalo, todo más, no me importa, porque tu amor ya no está en mi corazón. Nígalo, 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 ay, nígalo, que me quisiste con gran pasión. Nígalo, 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 tú me amaste. Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse. Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse. Mario Michel, la banda vacina loca, conmigo Julia Latina. Nígalo, 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 que me quisiste. Nígalo, 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 que me adoraste. Nígalo, 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 que tú me amaste. Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse. Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse. Sí señor, cómo no, continuamos. A ver si alguien se acuerda de esta rola, a ver si alguien se acuerda de esta melodía. Que la vamos a dedicar con todo cariño para nuestra banda. Que hace muchos años se le hiciera llamar la banda de los bólidos, del peñón de los baños. Y hoy gracias a mi señor padre, le preguntábamos de esta melodía, le preguntábamos de esta melodía. Y pues nos hizo saber, bueno, ya tenía mucho que lo dábamos buscando. Nos hizo saber y nos la compartió. Hoy quiero dedicársela a todos ustedes. Esto lo llamábamos la cumbia, o lo llamaba la cumbia de los bólidos, del peñón de los baños. A ver si alguien se acuerda de esta grabación que hoy dedicamos a toda la banda. Que está de aquel lado, detrás de esta programación. Así es que, hoy esta melodía la mandamos con todo cariño para la banda de Chimalhuacán. Los amigos de Iztapalapa. Muy buena rola, Manuel Perea. Gracias para Aline Gutiérrez. Aline Gutiérrez, que nos acompaña. A ver si se acuerdan de esta rolita. Consolito Granados, que también está con nosotros. Carmelo García. También está por ahí. García Megachanay también ya llegó. Hoy ya llegó, mira. Bueno, pues una rola, dice que buena rola, Manuel Perea, El Gato y Deli. Esto, esta grabación, hoy se la dedico a todos ustedes. Para que la disfruten como debe de ser. A la manera y al copas de Manuel Perea. Sonido Fascinación. ¿Sale? Estamos listos con esta rola. Y hoy se la dedico, déjenme, déjenme acomodarla tantito. De este lado, por favor, déjenme chancecito. Déjenme acomodarla como debe de ser. Para que usted la disfrute. Esto es un clásico del piñón de los baños, de veras. Esta es una melodía que hace muchos, muchos años andábamos. Pues prácticamente yo andaba buscando y hoy te la comparto. Espero te agrade.